Bienvenidos, te habla Jairo Vargas En esta ocasión te quiero hablar de esta herramienta que se llama Aweaver Es de pronto la herramienta principal en lo que tiene que ver con los negocios a través de internet Porque esta herramienta lo que me permite es hacer un seguimiento a través de correos electrónicos A cada una de las personas que ingresan a una lista de contactos Y es la herramienta que me permite que de una u otra manera poder convertir un cliente Llevarlo de un posible prospecto a un posible cliente y por qué no a un amigo a través del internet Actualmente con mi grupo de trabajo estamos manejando esta herramienta Porque esta herramienta de Aweaver ya está posicionada a través de los buscadores de Google Y pues muy seguramente la mensajería que tú coloques a través de internet O los correos de seguimiento que tú envíes no van a llegar a las páginas de spam Sino van a tener un buen reconocimiento a través de cada una de las plataformas O a través de cada uno de los navegadores Para que pueda llegarle así a cada uno de los usuarios o clientes que tú tengas en tu lista de contactos Entonces podríamos decir que esta herramienta que realmente es un autorrespondedor Lo que va a hacer es que tu negocio a través de la red funcione de una manera Como normalmente nosotros llamamos en piloto automático O sea que tú no necesitas estar las 24 horas del día a través de tu computador Para enviar la información Sino que simplemente la automatizas a través de correos de seguimiento Que le van a llegar a cada uno de los clientes Y que va a hacer que las conversiones crezcan o aumenten Bueno la intención de este video es explicarte a ti Cómo puedes comprar esta herramienta o cómo puedes hacerte esta herramienta Tienes dos opciones Te puedes ir aquí por donde dice precios en esta ventana O te puedes ir aquí donde dice orden Entonces si oprimimos orden Él nos va a llevar a otra ventana en donde nos va a presentar diferentes precios Ya estando acá en esta plataforma Si te das cuenta nos aparece esta plataforma ya traducida Tú lo puedes traducir Por lo general esta herramienta viene en inglés Pero en ocasiones el computador te permite traducir la información Mi recomendación es que cuando vayas a manejar este programa lo manejes en inglés Pero para la compra la puedes traducir la información Y lo que te dice aquí es que si tú compras este paquete de 19 dólares El primer mes te va a salir por el valor de un dólar O sea que tienes 30 días para probar el paquete y te va a salir por un valor de un dólar Entonces tú puedes comprar este plan o puedes comprarlo también trimestralmente Si lo compras trimestralmente pues te estarías ahorrando 8 dólares comparado con el plan mensual Y si lo compras anualmente te estarías ahorrando 34 dólares comparado con cualquiera de los planes anteriores Entonces esto es muy sencillo lo único que tienes que hacer es ingresar cada uno de tus datos Sin dejar ninguna de estas casillas sin completar Como yo tengo el programa pues no lo voy a hacer Pero la idea es que tú llenes cada una de estas informaciones Y que lo pagues con cualquiera de estos medios Puede ser con tarjeta Visa, American Express o Mastercard Una vez completado todo este proceso pues simplemente le dices completar el orden O como te salga en inglés dices completar mi orden Y te va a llegar un email a tu dirección de correo Donde te va a dar las indicaciones para que puedas manejar este programa Bueno no siendo más pues espero que te hagas a esta fabulosa herramienta Para que haya un buen crecimiento en tu negocio Y como te dije anteriormente nos vemos en una próxima ocasión Muchas gracias